Bloque 2. Barra diagonal 84. El derecho al medio ambiente y la participación ciudadana. Un país que aborda con valentía la emergencia climática desde la justicia social y la equidad. Derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática. Reconoceremos el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática, bases para el bienestar humano, la equidad y la salud, así como garantías de prosperidad. Garantizaremos el acceso al agua para los consumidores vulnerables. Reforzaremos la legislación en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Impulsaremos mayor ambición climática en el ámbito internacional y la búsqueda de acuerdos para la preservación de océanos, la biodiversidad y la reducción de plásticos. Gracias a la acción de gobierno, España ha consolidado una posición de liderazgo en la diplomacia climática, tanto a escala europea como internacional, liderando los debates europeos y globales sobre el clima como en la cumbre climática Chile-Madrid-Tiempo de actuar celebrada en 2019. El PSOE se compromete a una acción de gobierno alineada con las recomendaciones de la ciencia y la reivindicación ciudadana para cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España, que impulsen y aceleren la ambición climática de todos los países. Seguiremos siendo un actor decisivo para el impulso de la ambición climática, tanto en el contexto de las cumbres climáticas y otros foros internacionales de toma de decisión, como en el seno de la Unión Europea, y en la búsqueda de acuerdos sobre la preservación de la biodiversidad, de los océanos y la reducción de plásticos. Durante la presidencia española de Consejo de la Unión Europea se reforzará la agenda climática generadora de oportunidades para la economía, la industria, el empleo y el bienestar social. Revisión al alza de los compromisos climáticos de España. Europa ha comprometido su neutralidad climática de aquí a 2050, en coherencia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Para ello, los países de la Unión Europea han fijado un objetivo vinculante intermedio de reducción de emisiones de Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 85. Gases de efecto invernadero de, al menos, el 55% en 2030, con respecto a niveles de 1990. Para contribuir a este objetivo, en la medida que corresponde a España, nos comprometemos a revisar periódicamente, siempre al alza, los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como en la revisión de este plan remitida a Bruselas en el pasado mes de junio. Las personas en el centro de la toma de decisiones de la acción climática. La ciudadanía es consciente de los retos que el cambio climático supone para su bienestar y para la economía del país. Por ello, exigen respuestas efectivas por parte de los responsables públicos y de las empresas, pero también es necesario que participen activamente en el diseño de políticas climáticas que reduzcan la huella de carbono. Este compromiso social quedó patente en las recomendaciones surgidas de la Asamblea Ciudadana por el Clima, promovida por el gobierno y que fueron entregadas al Congreso de los Diputados. Seguiremos incentivando la participación social, en especial de los más jóvenes, en espacios de diálogo e influencia política y foros de negociación, como pueden ser las cumbres climáticas, donde se determina la ambición climática asumida por los gobiernos. Introduciremos las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima en la acción de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!